Jordi, que piden soprao el llamo, así, es el llamo de gana, de algo, y ya vais a un poco más judísimo de comida, ¿por qué te haces pa' atrás? Ahora, don Joan, ha fet un fallo de novato, pero de novato de novato. Bueno, para el normal, tú no me. Sí, pero ¿saps quin és el problema? Que la cussa no ho és. Ya. Aquest és el problema. Tras, 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 tras. ¡Muy buena!